Este sábado 29 de abril, sobre las 6 y 20 de la tarde, Alianza Petoleira, ya que las Doradas se enfrentarán en el encontro deportivo válido por la jornada número 17 en Liga Betplay. Este partido es de gran importancia para la máquina amarilla, que está en la necesidad de sumar puntos para asegurar su boleto en los 8 mejores del fútbol profesional colombiano, como igualmente en sumar la mejor cantidad de unidades con el fin de alejarse de los puestos del descenso. En esta ocasión, la escuadra dirigida por Uwe Bauer deberá plantear un partido estratégico no táctico y de gran inteligencia en las dos áreas, porque el rival que tiene al frente es un equipo que a lo largo del campeonato ha basado su propuesta de juego en tenencia de balón, con aplicación táctica en presión tras pérdida de la esférica, donde será importante para el equipo oro y negro ser efectivo en las presiones en bloque medio, alto y bajo, y contundencia en el tercer tercio del terreno de juego. Alianza Petoleira se ubica parcialmente en la tabla de clasificación en la quinta casilla con 24 puntos, mientras que el equipo a la besita, dirigido por Lucas González, es el líder del campeonato con 32 puntos y ya clasificado a las instancias finales. Pero, en materia del descenso, los petroleros están en la cima séptima posición con 1.15 unidades. Esperamos que el equipo barranqueño pueda sumar un resultado positivo en su localidad, mediante un buen rendimiento colectivo en materia de juego, con el fin de que sume más unidades en la tabla de posiciones y en los puestos del descenso. ¡Gracias!